Ven a Sears a disfrutar ofertas que enamoran. En Sears encontrarás un regalo para tu pareja, para tus hijos y para ti. Con 10, 20 y hasta el 30% en los departamentos de hogar. Blancos, fitness, tecnología, decoración y más. Ofertas que enamoran hasta el 22 de febrero. Lo nuevo, lo diferente, lo exclusivo está en Sears.